Recoge hoy CNBC un informe elaborado por Goldman Sachs que se titula ¿Por qué la Reserva Federal no iniciará su tapering en diciembre? Estos analistas basan su argumento en la inflación y esperan que los funcionarios del Banco Central estadounidense sigan apostando por esta magnitud que ha caído en los últimos meses. A pesar de la mejora registrada en el mercado laboral, el bróker estadounidense sigue apostando por que la Reserva Federal inicie su reducción del programa de estímulos en marzo con la rebaja de 10.000 millones de dólares en la compra de bonos del Tesoro Norteamericano. Otro de los motivos a los que apunta Goldman Sachs por lo que la fe se abstendrá de cualquier acción en diciembre es el hecho de que sus miembros querrán hacer coincidir el inicio del tapering con unos fuertes datos que justifiquen su nuevo cuadro macroeconómico. Por último, otro de los argumentos que alejan el fantasma del tapering de diciembre es el hecho de que iniciar la recuperación de su programa de estímulos sería una sorpresa para los mercados según Goldman Sachs, una señal de endurecimiento de política monetaria que los miembros de la FED no quieren enviar.